¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de este canal Seguramente ya leyeron el título de acá abajo Y oigan, este video es como un tipo de experimento Necesito un día en el canal donde pueda ser yo Y en el que pueda yo comentar desde mi postura como fan algunos temas Y platicar lo que está pasando y que si veo algo yo se los pueda recomendar Y que si leo algo de alguna noticia yo lo pueda comentar con ustedes Lejos de ser como el de las noticias, ¿saben? Como el del chisme coreano Ustedes dirán hoy como que eso lo puedes hacer en los videos de chisme coreano No, porque ahí no puedo ser fan, ahí debo de ser muy objetivo con lo que les estoy diciendo Y no se me permite ser fan o irme de un lado o opinar de cierta manera Si ustedes quieren ver videos así y tienen algún tema del que quieren que yo hable como tipo vlog Pues díganmelo acá abajo Una de las características que van a ver de este tipo de videos que quiero hacer Es que en la miniatura ya voy a salir yo Cuando sean noticias no salgo Yo les estaré diciendo que día va a ser el que los voy a subir Pero se van a dar cuenta porque en la miniatura pues voy a estar apareciendo yo Más lo del tema del que se vaya a hablar Y hoy el tema que elegí para hablar con ustedes es sobre los internautas coreanos Y lo que está pasando con Kai y Jenny de Blackpink y la relación que se dio a conocer en estos últimos días Pero ahorita miren yo les traigo información buenísima sobre lo que dijeron los internautas coreanos En Corea del Sur acerca de esta relación Y como es que pues básicamente atacaron a Jenny porque a Kai lo atacaron pero como más leve Los internautas coreanos son estos personajes dentro del mundo del K-Pop Que básicamente hacen el papel de los haters Se dedican a criticar y a estar nada más viendo que es lo que están haciendo mal los integrantes de cada grupo Los actores, las actrices viendo como que ¡Ay! se equivocó ¡No! ¡Eres una tonta! ¡Ya no lo hagas! La diferencia entre los haters que normalmente conocemos del internet Y los internautas coreanos es que los internautas coreanos Si tienen un papel muy específico dentro de la vida del entretenimiento coreano Es decir, los internautas coreanos tienen una opinión muy sólida Y su opinión es tomada en cuenta por los medios de comunicación, por las agencias O esos comentarios que ellos emiten forman parte de las estadísticas Para medir el éxito de un grupo o el fracaso O para medir cómo es que se está comportando el mundo del entretenimiento Y así poder satisfacer las necesidades de esos internautas y de todo el público coreano Pero también hay otro grupo de internautas coreanos Que se dedican nada más a criticar y a señalar lo que las agencias llaman comentarios maliciosos Resulta que el día 31 de diciembre en América y ya 1 de diciembre en Corea del Sur Dispatch, que es un medio de comunicación muy importante en Corea del Sur Dio a conocer algunas imágenes sobre las supuestas citas que tenía Kai de Exo con Jenny de Blackpink El internet que popero se volvió un caos porque todo el mundo estaba hablando de esto Se confirmó que sí, que Kai y Jenny sí estaban teniendo una relación De hecho SM Entertainment dijo que Kai y Jenny se acercaron últimamente Y como que entablaron una relación más cercana Dando a entender que si andaban por su parte YG Entertainment que es la agencia de Blackpink Y por ende es la agencia que maneja a Jenny Dijo que ellos no tenían conocimiento pero que lo iban a checar con Jenny Y hasta el momento como que no han dado una postura específica Que digo wey, o sea, si ya lo confirmó SM Entertainment no seas la agencia culera que diga Ay no eh, ni andan, ¿no? O sea, como que aquí alguna de las dos estaría mintiendo y ya se meterían como en otros pedos Ya sabemos que los internautas coreanos no se guardaron su opinión Y empezaron a decir que todo se trataba de una estrategia entre SM Entertainment, agencia de Exo Y YG Entertainment, agencia de Blackpink De hecho en Instagram me mandaron algunas capturas de pantalla Y que yo cuando las vi dije Bitch, o sea, ¿quién está confirmando esto? Resulta que SM Entertainment en algún punto se... Como que se enojó según estas teorías De que Big Hit Entertainment, agencia de BTS Siendo una agencia tan pequeña Hubiera superado las ganancias este año a lo que había generado SM Entertainment Buscó a Jwap Entertainment para hacer una alianza Y que uno de los integrantes de Exo Confirmaron una relación con alguna de las integrantes de Toys Jwap Entertainment dijo No me meto en ese pedo, esa mierda a mí no me gusta Y entonces SM Entertainment se enojó con Jwap Entertainment Que hasta aquí yo lo veo ya super falso Porque si nos vamos a algunos meses atrás Yo les estaba informando Que SM Entertainment, Jwap Entertainment y Big Hit Entertainment Formaron una alianza en la que ellos decidieron crear una plataforma Y una agencia en la que pudieran vender toda la música De las tres agencias de manera global Además de comercializar otros productos De los grupos y de los artistas que ellos manejaban Entonces actualmente Jwap, SM Entertainment y Big Hit Entertainment Tienen una alianza comercial Por lo cual yo si veía como que O sea, como porque vas a atacar a tu aliado O sea, también te perjudica La teoría seguía que al Jwap Entertainment rechazarlo SM los odió y entonces buscó a YG Entertainment Y le dijo como que Oye Chama, mira, ¿sabes qué? Big Hit Entertainment nos está ganando Pero ¿qué te parece si uno de mis exos Se va con uno de tus Blackpink? Como que hacemos una relación y ¡pum! Publicidad y nos vamos hasta lo más top Según esto, esta teoría ¿Qué les digo? Todo esto es una teoría hecha por los fans De hecho no hay nada que lo, como que lo, si lo refuerce O que lo avale En todo caso, si fuera una estrategia de publicidad Lo veía más conveniente entre hacer una colaboración Entre EXO y Blackpink O entre Red Velvet y Blackpink O alguno de los grupos de YG Porque siento que así se abarca a un público mayor Y aparte se rompe ese estereotipo De que SM Entertainment y YG Entertainment siempre están peleando Como que eso siento yo que sería más un punto a favor Pero miren, ¿quién soy yo? Para decir qué van a hacer las agencias O sea, yo ni siquiera tengo conocimiento del mercado coreano En economía Ahí no se quedó la cosa Allá en Corea del Sur Los fans coreanos, híjole Se le fueron directito a Jenny de Blackpink Que fue la que recibió más comentarios negativos Que Jenny había ya firmado la sentencia De fracaso para Blackpink Porque recordemos que hace algunos meses también Algunos artistas de YG revelaron que una de las condiciones Para ser trainer de YG Entertainment Y para ser artista de esta agencia Es no tener relaciones sentimentales con nadie Es decir, no tener relaciones amorosas con Ni con mismos integrantes de la agencia Ni con integrantes de fuera de la agencia Sun Gris de Big Bang le dio un consejo a todos los trainers Que si querían andar con alguien Pues que sí lo podían hacer Pero que nada más se cuidaran de que no los cacharan Los medios de comunicación Porque entonces armaba el pedo grande Y lo primero que les dicen Y lo primero que van a hacer Y pum, que me los fotografían en París Ellos bien a gusto Los internautas empezaron a comparar también A Blackpink con 21 Recordemos que hace mucho tiempo Cuando YG decidió que ya no los iba a promocionar Todo fue en relación a los escándalos Que las integrantes empezaron a tener De relaciones con otros artistas Escándalos de droga Jenny había metido la pata Que por culpa de ella Blackpink ya no iba a hacer nada Que ya había arruinado a las demás integrantes O sea, un chorro de cosas También empezaron a decir Que como había sido posible Que hubiera ignorado las palabras de Sun Gris Y Sun Gris ya le había advertido Como es que se dejó fotografiar Y que también es otra de las cosas Por las cuales muchos dicen Que sí se trata de una estrategia Porque como que los cacharon muy fácil Kai también recibió muchos comentarios negativos Pero menos que Jenny O sea, a Jenny sí se lo fueron con todo Y a Kai lo único que le dijeron es como que Ay, pobre cristalito Te aburriste de ella La dejaste Y ahora te vas con Jenny O sea, eres un cazador de mujeres Y es como que Wow, no Tú sí no dejas ninguna viva Eres un loquillo Lo que sí dijeron es que Como es que Jenny se fue a fijar en Kai Si aparentemente Kai no es tan guapo Que digo Eso yo no lo digo yo Lo dicen los internautas coreanos Porque para mí Kai sí está Un papasote Actualmente Jenny Es como la que está sosteniendo A YG Entertainment Porque es la que más está trabajando Blackpink pues terminó sus promociones Ahorita ella es como que No tiene un proyecto grande Debutando solo Ella arrasó Y está teniendo Mucha influencia Por ese lado Siento que tal vez No vayan a hacer nada En contra de Jenny Y tampoco creo que vayan a hacer algo En contra de Blackpink Porque pues ya fueron anunciadas Para el Coachella de este año De hecho es el primer grupo de K-Pop Que viene a un Coachella A Estados Unidos Ustedes aquí abajo En los comentarios Díganme Que opinan acerca De los internautas coreanos Que opinan acerca De esta relación Andaba por allá En lo de la cena de Año Nuevo Y llega mi hermana Y me dice Oye ya viste esto Yo que Y me enseñan Y yo que Y antes de terminar Con este video Quiero mandarles Algunos saludos A las personas De Instagram Que estuvieron respondiendo A la dinámica Que hice Les pedí que me mandaran Capturas de pantalla De que estaban suscritos A este canal Así que saludos A Daine Sevillan A Carla Min3 A Maricruz Martínez A Lupita Rod.00 A Choy Zombie Gracias por ver los videos Y por estar siempre Al pendiente De lo que les estoy diciendo En Instagram Pero bueno Ustedes aquí abajo Díganme Que les pareció este video Para empezar Quiero que Me vayan dando sugerencias De como quieren Que tratemos este tipo de videos Y los quieren un poco más Con sarcasmo Siento que ya perdí La chispa del buen humor O sea siento que Mi chistosidad Ya no está al 100 Cuando hablo de K-pop Lo hablo tan serio O sea Me acostumbre ya A dar las noticias No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas En mis redes sociales Pues suscríbanse Activen las notificaciones Síganme en redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye